El director de la serie, Hwang Dong-kyung, reveló que vistió a los participantes con ropa de gimnasia verde, ya que esta le recuerda a lo que vestían los estudiantes de secundaria coreanos cuando él era joven, y a los soldados les puso el color rosa porque es el opuesto al verde en el círculo cromático, así los soldados se diferenciarían mucho de los jugadores a primera vista. Según la serie, en un principio el juego del calamar parecería ser algo reciente, sin embargo en el episodio 4, cuando el policía husmea en los archivos de la isla, por breves momentos podemos ver archivos de jugadores de 1998, es decir, el juego del calamar lleva décadas funcionando, y nosotros solo vimos la versión del 2020, ya que la serie ocurre en ese año. Hay una teoría que nos dice que el anciano sería el padre de Gi-hun, ¿y esto en qué se basa? Recordemos que el anciano mencionó que tuvo una esposa y un hijo, y en el capítulo 3, cuando Gi-hun dice que no puede tomar leche, el anciano se ríe y le dice que de seguro su padre lo golpeaba de pequeño, Gi-hun se sorprende y le pregunta cómo lo supo, entonces el viejo le responde que tenía un hijo igual a él. Además, en otro episodio, Gi-hun le dice al anciano que ya no debería jugar, sino estar retirado y cenando con su familia, entonces el viejo le recrimina, ¿y acaso eso lo estás haciendo tú con tu padre? Si fueran padre e hijo, eso explicaría por qué el viejo se quedó junto a Gi-hun, para así darle un poco de ayuda en los juegos. Pero díganme ustedes, ¿creen realmente que esta teoría tiene sentido? En el penúltimo juego, conocimos a un hombre que trabajó en una fábrica de vidrio, y eso le dio ventaja para elegir los cristales. Sin embargo, cuando el líder enfoca su perfil, podemos notar que en su experiencia laboral, dice que trabajó en la fábrica de vidrio desde 1897. Supongo que se equivocaron al digitar los números, porque si no, este hombre tendría más de 100 años. En el episodio final, cuando Gi-hun habla con su hija, podemos ver que lleva un celular de alta gama, un Samsung para ser exacto, quizás un Galaxy S7 o algo así. Pero luego, cuando consigue el número del calamar y los llama por información, su teléfono cambia completamente. Ahora parece un celular de gama baja, algo como un Galaxy S3, pequeño error de continuidad. En el segundo juego, cuando llegan al cuarto de los dulces, podemos ver cuatro filas, con una figura en cada una. Sin embargo, si ponemos atención al paraguas de la pared, este cambia de forma varias veces. Primero, tiene un estilo muy simple y fácil, pero luego, aparece mucho más complicado, y luego vuelve a verse sencillo. Pero cuando Gi-hun recibe su galleta, esta le llega en la versión difícil. En las paredes del cuarto de descanso, podemos ver en el fondo, dibujos con los juegos del calamar. Aquí está el de la muñeca, acá el de las figuritas, por aquí tenemos el de la cuerda, y en este lado el de las canicas, acá vemos el de los cristales, y aquí el juego del calamar. Pero lo más impresionante, es que estos dibujos siempre estuvieron aquí, desde el capítulo 1, solo que las camas los tapaban. Si nuestros protagonistas, los hubieran visto a tiempo, hubieran tenido gran ventaja desde el inicio. En el episodio 3, cuando Gi-hun está con un estado de la música. En el episodio 3, cuando Gi-hun está con la música de la música, aquí está el de los pintores, y después la municipalidad, Gracias por ver el video